En tres minutos seguimos adelante en esta emisión del mediodía del informativo 24-7, a esta hora de la pausa, a esta hora del descanso, mientras usted almuerza, nosotros lo informamos a través de los audífonos de su celular o a través de su pantalla del computador, si usted nos ve ahí en las redes sociales, transmitiéndolo este informativo a esta hora de la tarde. Bien, invitada especial, ya es habitual ella aquí, ya como ustedes identificaran algunos personajes que son habituales en esta cabina de radio, Helen Sánchez, líder y estratega, me gusta esa palabra de estratega, de Cundinamarca 2036, Secretaría de Planación de Cundinamarca, buenas tardes, bienvenida nuevamente a El Dorado Radio. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, tenemos cursos para concejales de Cundinamarca, ya nos viene a promocionar porque se acercan las fechas ya de cierre de descripciones, cuéntanos un poquitico más del curso virtual de ordenamiento territorial que se está promoviendo desde la Secretaría de Planeación. Bueno, Mauricio, te cuento que el tema de la escuela virtual ha tenido una acogida muy grande, en este momento Secretaría de Planeación tiene dos cursos disponibles, este curso, digamos, el curso de ordenamiento territorial, esta ya viene siendo la tercera, digamos, vez que se pone a disposición de los Cundinamarqueses. ¿El mismo curso? Es el mismo curso, está en diseño ya en el nivel avanzado. ¿Por qué es el mismo curso? Necesitamos que más personas hagan este curso para que puedan ingresar al nivel 2, ¿cierto? Entonces, nos faltan muchos concejales, muchos consejeros territoriales de planeación que no lo han hecho en las anteriores versiones y que necesitan hacerlo ahora. O sea, se viene siendo como el nivel 1. Este es el nivel 1, por eso invitamos a todas las personas de Cundinamarca, pero especialmente a los concejales, consejeros de ordenamiento territorial que realicen este curso, porque son fundamentales para el tema de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. O sea, que es clave, es una información clave. Sí, es fundamental. Y oportuno. Sí, o sea, lo que se les está diciendo, mire, hagamos este curso, el otro, este año a finalizar o el otro año ya iniciaremos la segunda fase, pero ¿quiénes podrán hacer el curso segunda fase? Pues quien haya hecho el primero. En el primero. Entonces, por eso estamos abriendo este curso, entonces, mejor dicho, esta es la última oportunidad. ¿Para los concejales? Para los concejales, este curso está disponible en la aplicación móvil CUNCE Hub, la cual yo puedo descargar en mi celular, en un Android, en iPhone, puedo descargar la aplicación. Y hacer mi curso totalmente a través de la aplicación. Recordemos que son más de 1.100 concejales, y no estoy mal, que ejercen su rol como concejal en los distintos municipios de Cundinamarca. Así que es una oportunidad muy interesante para que ellos se capaciten, se formen, y sobre todo, como bien decía Helen, como instrumento de plan de ordenamiento territorial, ahora que están en plena fase de formulación de los planes. Mire, ellos me dicen la propiedad que cogen con este curso. Me dicen los concejales, cuando yo hice el curso y ya llegó el plan de ordenamiento territorial, de verdad me sentí con herramientas de poder opinar sobre el tema. Igual los concejeros territoriales de planeación tienen cómo participar, y es fundamental. O sea, nosotros como concejales, como concejales, tenemos esa responsabilidad. Por eso la Gobernación, la Secretaría de Planeación, la Dirección de Desarrollo Regional, se ha preocupado tanto por formar a los concejales y a los concejeros de ordenamiento territorial. Bueno, Helen, cuénteme, como ese es el primer nivel del curso, ¿aún faltan muchos consejeros territoriales de planeación y muchos concejales para hacer este primer nivel y poder pasar al segundo? Sí, no te tengo ahorita la cifra exacta de consejeros, pero sí sé que concejales del departamento que lo han hecho, estamos en 60. 60 nomás. 60, más de mil. Sí, nos falta muchísima población, y muy curioso porque los veedores, los concejeros, si es una cifra más alta, han estado muy pendientes del tema, los secretarios de planeación también lo han realizado, pero entonces sí, realmente este curso tiene como enfoque los concejales y los concejeros de ordenamiento territorial. Y bueno, es muy fácil acceder a la formación, ¿no? Díganos, Helen, cuál es como el paso a paso, o sea, ¿qué tengo que hacer yo como concejal de cualquier municipio de Cundinamarca para poder acceder al curso, registrar mi demás y hacer el seguimiento del curso como tal? Miren, nosotros estamos haciendo la convocatoria a través de correo electrónico, a través del Facebook del gobernador de las redes, se envía un link, tú buscas Escuela Virtual Cundinamarca 2036, te va a aparecer el link de inscripción, te inscribes y ya, no tienes que hacer, no vas a pasar por prerequisitos, nada, solo las ganas de estudiar y de hacerlo. ¿Qué tiempos? Totalmente flexible. Cada semana vamos a ver una unidad. Que si yo puedo hacer mis tareas el domingo por la noche, no hay problema. El miércoles a mediodía, no hay problema. Necesito es sacar el tiempo. Bueno, Helen, como es virtual, entonces los concejales y los consejeros territoriales pueden manejar su propio tiempo. O sea, ahí no hay excusa de decir, no, es que no puedo entrar a la clase porque ya pasó, porque no me queda tiempo, claro. No, lo puedes hacer cuando quieras. Nosotros te damos el material de lectura, te damos los videos. ¿Y hay videoconferencias a veces? Hay videoconferencias. Esas videoconferencias, pues es muy interesante que asisten, son los viernes a las 10 de la mañana, pueden participar. En el caso que yo no pueda participar en esa videoconferencia, simplemente veo el video y ya. Ya queda grabada para mirarla después. Pues está la invitación abierta especialmente para los concejales del departamento. Y los consejeros territoriales. Y los consejeros territoriales de planeación, pero digo yo los concejales porque además tienen su herramienta de concejar donde pueden acceder fácilmente a esos cursos de formación, no solamente a este, sino a todos los demás que tienen la oferta la Secretaría de Planeación. Para los concejales es aún más fácil porque los concejales simplemente bajan su aplicación y hacen clic y ya están inscritos. O sea, es muchísimo más fácil para ellos. Digamos que en el otro caso sí hay que responder un cuestionario, un formulario de cuál es tu nombre, tu apellido, datos normales, personales y ya. Y hay otro curso que es interesante que se está ofreciendo también de manera virtual sobre proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías que tiene como objetivo formar alcaldes, funcionarios de las alcaldías municipales, concejales, consejeros territoriales de planeación, a las juntas de acción comunal y a los ciudadanos en general interesados en temáticas de gestión pública y proyectos de desarrollo. ¿Cuál es el fin de generar una apropiación frente a estas temáticas y lograr una sostenibilidad inteligente de los territorios? Entonces hay una oferta variada también en este tema para manejar el Sistema General de Regalías. Sí, es importante tener en cuenta que este curso de regalías también se encuentra disponible en Curse Hub, entonces también los concejales pueden inscribirse a través de la aplicación, también 100% virtual, también tendrá unas videoconferencias según lo establezcan en los horarios del curso, pero es. Una flexibilidad total realmente quienes quieran aprender y quienes estén dispuestos a aprender de planeación y de gestión pública. Realmente el que no participa es porque no quiere, ¿no? Exactamente, sí. Porque están todas las herramientas dadas para que uno pueda acceder a la formación y sobre todo formación especializada en estos temas de gestión pública y de ordenamiento y de planificación que son tan importantes para el desempeño de sus cargos, ¿no? Sí, son fundamentales, son herramientas, o sea, nosotros venimos acá, gente que no sabe presentar proyectos, que muchas veces se pierden los dineros porque no hay cómo presentarlos. Esta es la oportunidad, esta es la oportunidad de conocer el sistema, esta es la oportunidad de conseguir recursos para nuestras entidades territoriales. Pues así, Helen, gracias por la invitación a participar de este curso de formación virtual, liderando la Escuela Virtual Cundinamarca 2036. Aquí siempre invitada, esta es su casa, ya ella sabe. Gracias. Y muy amable por compartir.